Música Eso no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romantica, sin reparar el volván Que pongan freno a lo que siento, ahora rándale Te amo, te amo Eternamente de amor Si me faltará, no voy a morirme Si es de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces te necesito Tu mano, tu mano Eternamente humano Música Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desmantelar, tú tienes razón Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Eternamente de amor Y alguna vez Me estoy which is, me he visto de broca Y en última vez 4-5-3-3-3-4-4-4-5 T familias Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. ¿Cómo dicen? Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, Yolanda.